Hola a todos, buenos días. Bueno, hoy seguimos hablando del niño interior y decíamos que eso lo vamos a ver reflejado en las cartas natales a través de la luna. La luna, decíamos que era el arquetipo de lo femenino, de la madre, de la mujer, de los instintos emocionales, del sentido de la protección, de la memoria, en fin, de una serie de riquezas que es lo que tiene la astrología, que cada uno de los planetas emite una serie de frecuencias que son muy diversas, muy variadas y que no todo se queda en un solo concepto. La luna tiene mucha diversidad de cuestiones a tratar. Bueno, pues el niño interior lo vamos a ver a través de la luna, ¿verdad? Hoy íbamos a ver a la luna como tenemos 12 signos zodiacales, pues hoy nos tocaba verlo desde la perspectiva de la luna en libra. Estaría ya en el hemisferio derecho, que es donde se posiciona el signo social de libra. Por lo tanto, una persona con luna en libra, ¿qué tiene? Que especialmente buscará el acomodo con los demás, con la pareja, con el tú, para expresarse aquellas emociones que tiene aquí guardadas. Necesito contárselo a alguien, necesito expresarme que estoy agradable, que estoy triste, que estoy... En fin, mis emociones tienen que ser contagiadas y volcadas en los otros. Necesito a los demás. Es una persona social, es una persona que emocionalmente nos va a resultar agradable, simpática. Una persona que normalmente establece diálogos y conversaciones y sentimientos con la gente. Los necesita y cree que también ellos le pueden necesitar a ella. Es una persona que te va a volcar todo aquel caudal emocional y sensaciones y emociones que ella tiene. Pero también, a su vez, de manera consciente o inconsciente, también ella esperará de ti que tú también le vuelques. Es decir, yo te comparto, yo te quiero, yo te expreso todo esto que te puede a ti resultar agradable, pero también estoy esperando que tú a mí también me vuelques parte de lo tuyo. Necesito que haya una cierta complicidad. No todo sea yo y tú no me des nada. Eso es una cosa que ella va a esperar siempre. Posiblemente no te lo diga, pero sí que lo está esperando. Eso es una cosa de compartir. Ella busca, como está en Libra, que es el signo de la balanza, ella busca que haya un equilibrio entre ambos. Pero te está esperando. Ella siempre va a la búsqueda del otro. Si no, se quedaría en casa. Y no, ella tiene esa necesidad, esa sensación de que, ¿dónde están los demás? Que yo quiero expresarle todo lo mucho que tengo que aportar emocionalmente. Bueno, entonces ya hemos dicho, por lo tanto, que es una persona equilibrada, juiciosa, cabal, que en sus emociones siempre busca un punto de equilibrio. Siempre hay un punto de razoncimiento porque está en Libra. Y si la luna es un aspecto emocional, está volcado en un signo aéreo. Por lo tanto, es una emoción un tanto racional, un tanto pensada, un tanto razonada. Voy a ver a esta persona qué le parecen mis sensaciones, mis emociones, a ver los demás qué punto de opinión, qué parecer tiene y voy a compartir. Y en ese compartir yo también espero que haya una reciprocidad. Que también me digan, oye, pues a mí no me parece. Pues sí me parece. Pero dímelo. Necesito también que haya una expresión, haya una reciprocidad entre ambos. Bueno, entonces, repito, con esta persona nos vamos a sentir bastante cómodos. Va a ser una persona muy agradable. Siempre hablo contando con que la luna está bien aspectada, por supuesto, en la carta natal. En el punto contrario, pues ya tendríamos otro tipo de complicaciones, ¿verdad? Luego, ¿cómo veríamos al niño? El niño que ya desde pequeño está viendo un poquitín a través del reflejo de la madre. Todas las complejidades de la madre el niño ya lo está absorbiendo. Para eso la tengo a ella. No fui a través del canal de ella donde yo nacía la vida. Pues mi madre es un ser vital. Y como es vital, yo quiero ver y aprender a través de ella. Mientras esté aquí conmigo a ver qué yo voy a sacar de ella. Qué conclusiones, qué aspectos me pueden favorecer. Entonces, veré cómo está ella. Cómo se comporta. Cómo son sus reacciones. Qué es lo que hace. Y viendo lo que hace, yo ya me encargaré luego de que a nivel inconsciente iré atrapando un montón de sensaciones que cuando mi madre la deje un poquitín apartada, yo de manera automática, de manera autónoma, me expresaré. Pero cómo, con aquel inconsciente que siempre lo tengo aquí pegado a mí, que me está trasladando una serie de chivatando, pegando pequeños chivatazos. Oye, mira, ¿te acuerdas cómo hacía tu madre entonces? Pues mira, tú también vuelve a repetir. Yo me digo a mí mismo todas aquellas sensaciones que mi inconsciente me está trasladando. Me está informando de todo aquello que yo fui absorbiendo en todo el proceso vital de mi vida. Bueno, entonces, ¿cómo ese niño ve a su madre? Pues ve que es una madre dialogante. Es una madre bastante equilibrada, armoniosa, que da ninguna cierta estética y belleza. Una persona que ve en ella pocos fallos, porque ve que es una persona responsable y de juicio, que pone las cosas en su valor. Yo, por ejemplo, el otro día quise decirle, mamá, me marcho a la calle. Y, espera un momentito, ven un momento. A ver, vamos a hablar un poquitín tuyo. No sé qué va a pasar aquí. Yo, de manera autónoma, me iba a ir a la calle a hacer una serie de cosas con mis amigos, etcétera, lo que fuese. Y mi madre me está diciendo, vamos a entrar en diálogo. Oye, ¿qué ibas a hacer? Pues no, me iba a marchar. Pero es que no habías contado conmigo. Es que, mira, yo tengo otro plan para ti. ¿Has estudiado? No has estudiado suficientemente. Estate un rato más estudiando. Y luego te dejo que salgas una hora, hora y media a la calle. Y luego, por favor, ven pronto, porque luego tenemos que ir a buscar a tu padre al aeropuerto, etcétera, etcétera. Bueno, pero me parece razonable. Yo, en el fondo, me iba a escapar, pero mi madre me ha dicho, oye, no te he visto estudiar mucho. Quédate un poquitín más. Date un espacio de tiempo a la lectura o al estudio o a los deberes. Y luego haz el resto de cosas que tienes un tiempo para hacer más cosas. Bueno, mi madre me ha razonado, mi madre me ha reunido, me ha mantenido en un encuentro cordial, porque no me ha hecho aspavientos, ni me ha gritado, sino que ha habido un elemento de bastante equilibrio en el cual yo tenía un punto de vista, ella tenía otro y nos hemos tenido que poner de acuerdo. Bueno, bueno, esa es mi madre. Es un ejemplo de aquello que yo puedo observar de mi madre. Una persona juiciosa, cabal, responsable, que enseguida va rápidamente a decir, no, no, esto no lo voy a dejar pasar. Igual otra madre con una luna en otro aspecto, ah, pues sal, pues me parece muy bien. No me ha razonado, me ha dejado vía libre y ella estaba en sus cosas. Bueno, esta mujer parece que tiene su mente centrada en que aquí hay que poner un punto de equilibrio para que entre los dos nos sintamos cómodos. Bueno, me ha gustado. Eso me quedo a nivel inconsciente. Mi madre es una persona que busca siempre cómo los dos nos podemos sentir de cómodos, porque ella también te da su parte y su papel dentro de la casa. Entonces a mí me ha dicho, oye, no, 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 no so antes tu parecer. Mi parecer también vale. Vamos a ver si los dos ponemos un punto en común. Una luna en equilibrio, en el razonamiento, en fríamente me ha expuesto una serie de cosas. Claro que a ella le podría decir, oye, pues qué más da que vaya a la calle. Pero no, aquí hay otra serie de cuestiones. Yo también te voy a plantear mi parecer, mi punto de vista. Y luego con el tuyo, los dos caminamos en una dirección. Que para eso estamos juntos, que estamos en el mismo proyecto, en el mismo hogar, en la misma familia. Bueno, pues algo así podría suceder con una persona que ya desde niño ve cómo es su madre. Una persona social, una persona que cuando vamos a la calle enseguida habla con fulanita, con el manito. Una persona muy empática, una persona que siempre está preocupada por su entorno, por relacionarse. Es verdad que a mi madre prácticamente le gusta relacionarse con gente de un cierto postín, de un cierto estatus. Podría ser también, gente con una cierta relevancia. Pues igual también, puede haber algo de eso. Pero veo que es una mujer que se sabe defender en un entorno social. Que le gusta rodearse de gente y en fin. No es una persona muy yo, sino que a los demás también les tiene muy en cuenta. Bueno, pues eso es un poquito brevemente. ¿Cómo podríamos ver al niño interior a través de esta séptima luna, que es la luna en Libra? Nos quedaría terminar hasta la luna en Piscis, porque habría 12 arquetipos, habiendo 12 signos zodiacales. Es evidente que la luna se va a posicionar, en función de cómo tengamos en la carta, en uno de los 12 signos. Y por lo tanto hay 12 visiones generalistas de cómo ese niño interior se puede ver a través de esa luna. Bueno, pues nada, este breve vídeo nos viene a reflejar esta otra luna. Así que me despido, un fuerte abrazo y hasta la próxima luna, que será la luna en Escorpio. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.